Hola, hoy te muestro 5 ideas para reciclar latas muy fáciles de hacer, así que presta mucha atención Para esta manualidad vas a necesitar una lata Yo voy a utilizar de este tamaño, que es un tamaño más o menos grande, pero de una altura bajita He recortado un círculo en goma eva, que voy a meter al fondo Y voy a pegar con pegamento También he recortado un rectángulo del mismo color de la goma eva Con la circunferencia interior que meteremos dentro para forrar todo el interior El rectángulo de goma eva lo he recortado un poco más ancho que el ancho de la lata Porque el sobrante lo voy a doblar y voy a pegar por el borde del exterior de la lata Ahora voy a utilizar goma eva de otros colores, pero en la misma tonalidad verde Y voy a cortar rectángulos, más o menos del mismo ancho de la lata Pero le voy a hacer estos piquitos, porque van a simular como si fuera hierba Y ahora con silicona caliente voy a pegarlo todo por el exterior He hecho lo mismo con otra tonalidad de verde, pero un poco más estrecha Para pegarla sobre la verde oscura y dejar que se vean los piquitos que hemos hecho antes Del mismo color del interior he cortado una tira aproximadamente de un centímetro y medio o dos Para formar el asa También he cortado de otro verde, una un poquito más estrecha Y voy a utilizar un alambre que voy a pegar entre las dos tiras de goma eva Para que el asa quede con un poco de firmeza El asa la voy a pegar por el interior porque así disimularé la unión que hay dentro de la lata Al pegar la goma eva Para decorar la lata he recortado estas flores En goma eva también, a esta les he hecho una hojita Y voy a ir pegándolas en las uniones de la goma eva Para disimular y para que la lata tenga un aspecto más alegre En el asa también voy a pegar esta flor sencilla y un poco más pequeñita Y listo, ya tienes una lata en forma de cesta decorada Para poner caramelos o simplemente para decorar en un cuarto infantil Que puedes aprovechar para poner cositas Para este trabajo vas a necesitar Una pieza de cartón que yo ya he cortado a la medida de mis latas Un tapón de corcho Un tubo de cartón donde va el papel de aluminio Cuatro latas Y lo de este natural Papel periódico Y algunas cositas más Lo primero que tienes que hacer es pintar las latas Yo lo voy a hacer con pincel de esponja Pero si lo haces con pintura en spray Te será mucho más fácil A la pieza de cartón que yo ya tengo cortada a medida Le vamos a redondear todas las esquinas Para ello estoy utilizando una lata del mismo tamaño Que las que he pintado Listo Ahora lo que tienes que hacer es forrarla Con papel de periódico Para endurecerla Pero antes en el centro del cartón Voy a dibujar el círculo Donde va a caber el tubo Del papel de aluminio Y posteriormente lo recortaré Al tubo Le vamos a pegar El tapón de corcho En uno de los extremos Y después Vamos a ir forrando Con la cuerda A partir del tapón de corcho Todo el tubo Hasta la altura De las latas La cuerda Tubo Para que tenga mayor YouTey Pero que es lo mejor ¡Vamos! ¡SUSSUSSUS underta 2030! ¡Vamos! nement de fila ¡Vamos! ¡Vamos! sujeción y mayor firmeza voy a poner otra base de cartón pegada a esta pero esta vez no voy a hacer el agujero del tubo de cartón y una vez hecho esto ya pasó a forrarlo con papel periódico y una vez seco píntalo del color que hayas elegido para decorar las latas voy a utilizar esta hoja de papel decorativo es como una cartulina es la que se suele usar para scrap y la voy a cortar en cuatro piezas y con cola blanca la voy a pegar más o menos en el centro de la lata esto mismo haré con las cuatro latas al borde de la base de cartón voy a forrarla también con cuerda pero para tener una superficie más lisa he pegado una tira de cartón fino del mismo ancho que tenía la base y a partir de ahí empezaré a pegar la cuerda la base ya está lista ahora es el momento de pegar el tubo de cartón y seguidamente pegaremos cada lata en cada esquina como mis medidas no fueron exactas entre lata y lata queda una especie de apertura que a mí no me gusta así que he forrado un palillo de brocheta con la misma cuerda que voy a clavar en la base de cartón y así disimularé esa apertura he hecho cuatro varillas para poner una en cada unión y listo ya tenemos nuestro organizador de cubiertos terminado y preparado para usar es muy práctico fácil y económico de elaborar para empezar necesitaremos latas de tres tamaños el proceso va a ser muy fácil con pintura en spray de color blanco las voy a pintar la decoración va a ser más fácil todavía lo voy a hacer con washi tape tengo estos motivos que combinan muy bien con la decoración de mi salón simplemente voy a pegar una tira de cada motivo en el borde de cada lata y ya está ¡Gracias por ver el video! el siguiente paso será unir las latas de la manera que más nos guste yo las he puesto por tamaños las más altas detrás y la grande y baja por delante para echar cosas pequeñitas para que tenga una buena base y queden bien unidas las latas las voy a pegar a una a un trozo de goma eva de color negro el sobrante solamente hay que recortarlo al borde de cada lata y para decorar un poquito más voy a pegar en cada lata una libélula de estas que tengo aquí son de madera y una florecilla que tengo por ahí en el baúl de los recuerdos y 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 listo así de fácil y rápido tenemos un organizador de escritorio fácil práctico y totalmente reciclado como puedes ver podemos organizar todos nuestros lápices y bolígrafos los rotuladores y algún post-it para esta manualidad vas a necesitar una lata un martillo y un clavo también te hará falta un paño o algo para meter en el interior y cuando hagamos los agujeritos no se echace la lata o se echace lo menos posible vamos a hacer un portabelas yo voy a hacer esta figura he recortado un corazón en una hoja de papel y la voy a pegar o sujetar con cinta de carrocero el siguiente paso será hacer agujeritos con la ayuda de un clavo y un martillón los vamos a ir haciendo alrededor de la silueta que hemos pegado y tendremos que dejar un espacio entre agujero y agujero una vez marcada toda la figura quitamos el paño y el papel que hemos pegado y nos queda el corazón o la silueta del corazón los agujeritos hechos yo he pintado la lata de color blanco con pintura en spray y luego he dado unos toques con pintura de color oro ya tenemos el portabelas ya solo queda meter la velita dentro y tendremos luz a través del corazón yo he hecho un corazón pero tú puedes hacer la figura que más te guste para esta manualidad voy a utilizar dos latas una es de atún que es pequeñita y la otra es de conserva que también es pequeña y vamos a hacer un portabelas esta lata que es un poco más alta la vamos a utilizar de base y para ello vamos a pegar la lata pequeña de atún sobre esta que estamos poniendo silicona caliente ya tenemos la estructura lista el siguiente paso será cubrir totalmente las dos latas con trocitos de cáscara de huevo pondremos cola blanca e iremos pegando estos trocitos por toda la superficie presionamos un poquito para que queden bien pegados y al mismo tiempo rompan un poco más y listo así es como ha quedado ahora el siguiente paso será pintarla yo estoy utilizando pintura acrílica de color base a la que le he puesto unas gotitas de tinte de madera de color nogal una vez que esté seco voy a darle con pintura de color beige o de color blanco una capita con la técnica del pincel seco con la misma técnica voy a darle unos toquecitos con pintura de color oro para darle un toque más elegante voy a pegar esta pegatina de perlas que se utilizan para decoraciones de scrap por el borde de la lata esta misma tira la voy a hacer con la misma tira para pegar también aquí abajo y listo ya tenemos un portabelas elegante terminado reciclando latas de atún y de conserva y cáscara de huevo y hasta aquí el vídeo de hoy así que dime en los comentarios cuál de las 5 ideas te ha gustado más si te ha gustado este vídeo déjame tu like y recuerda compartir este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte chao 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 Gracias por ver el video.